Cinco y media de la mañana, las once y media de la noche en Perú, todo el día trabajando. Me voy a dormir, que mañana he quedado. Chao. Buenos días. ¿Qué pasa? No estamos. ¿Qué tiempo? ¿Estás grabando? ¿Eh? ¿Estás grabando? Sí. Voy a hacer un vlog. La verdad es que no suelo salir mucho de casa porque me levanto al mediodía, empiezo a trabajar y me voy a dormir. Y el sol tampoco es que me dé mucho, por eso estoy súper blanco. Pero bueno, tengo al lado de casa esto, así que hay que aprovecharlo. No puedo ponerme en serio, tío. ¿Sabes que si la haces un poco más a la izquierda, ven mejor el vaso? Mira, ¿eh? Pues bueno, estamos aquí en Tarragona, viendo la playa de la Rabasada. Check. Cuéntate un chiste. Un chiste. Como a cara no me viene, tío. Sí, y allí una playa, tío. Mira. Y para grabar, ¿eh? ¿Y allí una playa? En realidad aumentada. Y allí una playa, tío. Esto es lo bonito de vivir en Tarragona, que tienes esto al lado de casa. Muy al alcance. ¿Eh? Ya, ya. Nada. Y nada, pues así estamos, que hemos ido a comer algo al chiringuito de la playa y aprovechando que estamos muy cerca de la playa porque está delante, hemos ido aquí a las piedras a ver qué tal está todo esto. Hacer unas fotos. Unas fotitos. A ver qué número nos toca ahora en el juego de Jumanji. Es tan empeñado en que me parezco a Jordi Évole y a Ike Salido de Jumanji. Y a Ali Alan Parrish. Recién sagrido de Jumanji. Decidle que acabe ya la partida. Esto parece el decorado de una película. ¿No? Me parecen las montañitas allí y tal. El suelo. Un poco Marte, ¿no? Hay muchas moscas aquí, ¿eh? Bueno, ya me diréis si esto os parece Marte o no. Bueno, yo la verdad es que es la primera vez que vengo por aquí, al menos por estas piedras. Realmente la playa sí que la he visto mucho porque, bueno, ya hace muchos años que vivo aquí al lado. Pero lo que es explorar este territorio, pues no, es relativamente nuevo para mí. Y me parece un decorado de película. No sé. ¿Qué opináis? Pues nada, me voy para casa que tengo que trabajar. Un poco un fantasma parecido, ¿no? Eh, qué licuado. Esta panorámica sí que no. Bueno, pues aquí estoy. Que hoy es el cumple de mi padre. Y nada, ahí estamos trabajando mano a mano. ¿Qué pasa? Bueno, pues hacemos un pequeño break. Y nada, hoy es un día de los que me gusta trabajar porque apenas he tenido reuniones, solo cuatro en todo el día. Y he hecho dos, me faltan dos por hacer. Pero es de los días donde tengo un tiempo para pensar despacio. No sé si habéis leído el libro Pensar rápido o pensar despacio. Pero básicamente lo que viene a decir es que mucha gente está todo el día pensando rápido, casi sin preguntarse por qué hace las cosas. Y esto también ocurre en los negocios, ¿no? Vamos detrás de las urgencias, nos piden cosas, las hacemos y al final no hacemos lo importante. Yo tengo una agenda, ya la tengo aquí, donde cada semana me planifico mis objetivos. Es increíble cómo las urgencias del día a día hacen que no cumplamos con lo que queremos hacer. Y muchas veces son urgencias de los demás que nos las trasladan y hacen que parezcan nuestras urgencias, pero no lo son. En fin, que me iba por las ramas y lo que estaba hablando era del pensamiento lento y el pensamiento rápido. Me gusta tener días donde puedo planificarme muy bien mi tiempo para dedicarlo a cosas importantes, como el pensar despacio. El pensar en objetivos más high level, a alto nivel. Y hoy ha sido uno de esos días. He estado trabajando tranquilamente con la musiquita, ahora me la he pagado. Pero normalmente, aunque no escuche música o no escuche nada, me gusta ponerme los cascos porque me crea como un entorno envolvente y me ayuda a concentrarme. Si no, normalmente me pongo un poco de low fee o música sin letra. Y si estoy haciendo algo que no me requiera mucho pensar, entonces normalmente me pongo un curso de fondo, vídeos de YouTube, tutoriales, para estar al día de todo lo nuevo que sale. Y nada, poco más. Simplemente voy a hacer un break, voy a levantarme, me voy a poner una canción, voy a caminar un poco por aquí, por casa y luego volveré al trabajo que tengo, una reunión. Hay reuniones que no deberían de existir. Antes de tener la reunión estaba chufadísimo. Decido tener esta reunión. Y ahora estoy que de capa caída, hay reuniones que no solo son poco productivas, sino que se podrían arreglar fácilmente con un email bien explicado y poco más. En fin, vamos a seguir. Penúltima reunión del día. Nos acaban de dejar plantados. Por tercera vez. El cliente de un cliente. Muchas veces pienso, ¿por qué grabo las cosas? Y viajo al pasado y me pongo a pensar por qué empecé a editar los primeros vídeos. Y bueno, al final los primeros vídeos los empecé a editar porque me gustaba tener un recuerdo del viaje que hacía. Y recuerdo que el primer vídeo que hice no tenía música, o sea, tenía música, perdón, no tenía nada más. Luego hice vídeos donde yo ya salía hablando. Pero no salía hablando intencionadamente. Eran vídeos que yo grababa en WhatsApp, que se los enviaba a mi familia. Y luego al editar el vídeo en cuestión decía, ostras, y si pongo esto. Por eso hay algunos vídeos donde hablo en catalán porque se los enviaba a mi familia. Y me empezó a gustar. Entonces a medida que iba haciendo más viajes lo iba grabando. Y lo publicaba en internet, en YouTube. Y de vez en cuando voy a mis vídeos y los veo y recuerdo esos momentos y digo, guau, qué guay, ¿no? Cómo molaría tener una biblioteca de todas estas experiencias a lo largo de toda una vida, ¿no? Y tenerlas allí y que pues las pueda ver todo el mundo. Por lo menos a mí me parecería interesante verlas de mis padres, mis abuelos, ¿no? Y no sé, creo que tanto a nivel personal como a nivel familiar, descendientes o lo que sea, puede ser chulo. O sea, puede ser una cosa guay de construir. Y no crear contenido por crearlo, sino que sea más o menos contenido documental, ¿no? Podríamos decir, pues, del día a día, de viajes y de historias, incluso de pensamientos. Y me gusta, me gusta esta forma de pensar, me gusta este tipo de contenido. No voy a decir que cada día ahora voy a hacer un blog. Más bien voy a hacer blogs de situaciones de mi vida. Ahora estoy en España, en casa de mis padres, atrapado porque no puedo volver a Perú. Pero, pues, estoy viviendo un tipo de estilo de vida que es muy monótono. No salgo de casa apenas o llevaba, pues, igual semanas sin salir. Igual estoy exagerando, pero es que aquí no exagero. En dos meses igual he salido seis veces de casa. Y no porque no pueda. Podemos salir a la calle. Pero porque soy así, me gusta estar enterrado. De hecho, creo que debo ser de las pocas personas que en cuarentena no se sintió agobiado. Yo estaba perfecto. Incluso me encerraba en la habitación, estaba trabajando todo el día y luego me iba a dormir. Me levantaba, trabajaba y me iba a dormir. No tengo ningún problema con eso. Y un poco estoy haciendo lo mismo. Estoy haciendo horario de Perú. Eso significa que me voy a dormir bastante tarde. Más tarde de lo que debería. Porque después de cumplir con la jornada laboral de mi trabajo principal, estoy unas cuantas horas estudiando, haciendo cursos y también trabajando en mis emprendimientos. Que habrá novedades. Y me voy a dormir fácil a las cinco, seis, siete de la mañana. Me levanto a las doce, una. Es decir, no es que duerma tanto. Duermo seis, siete horas. Me levanto. Normalmente o almuerzo o como algo y me pongo a trabajar. Estoy todo el día trabajando. Hasta que llega el momento de hacer mis cosas. Y así, cada día, cada día, cada día, cada día. Y no se me hace pesado porque me encanta hacer lo que hago. Sobre todo lo que hago en mi tiempo libre. Y la parte social, pues bueno, soy un poco antisocial, no lo voy a negar. Pero, ¿qué le voy a hacer? Y nada, en esas estamos. Ahora tengo la última reunión del día. A ver qué tal. Y luego ya me pondré a cerrar el día. Tengo el Notion, que es una herramienta de productividad que utilizo, donde organizo prácticamente todas mis cosas. Y nada, voy a cerrar. Voy a ver que tengo todos mis todos hechos, que en verdad ya los tengo. Al menos los del día, los que me había propuesto para hoy. Y nada, a hacer mis cosas y... Y ya está. Bueno, pues 3.30 de la mañana, 9.32 en Perú. No voy a dormir, estoy reventadísimo. Y nada, mañana más. Y mejor. No voy a dormir, 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 no voy a dormir.